Bueno, me encuentro con el artista José Mesa del Banco Magdalena. Mira esta obra tan espectacular. Esta obra bella, es una obra donde estamos trabajando mucho el colorido. Una obra impresionista de manchas. Y el artista José Mesa del Banco Magdalena. Para las personas que quieran aprender con él, bueno, aquí la Academia Tendiendo Talentos tiene un espacio. La artista Mesa está los días miércoles o viernes de 2 a 6 de la tarde o sábado de 2 a 6 de la tarde. También para las personas que deseen un encargo y les gustaría una obra así como esa, lo pueden contactar, nos pueden escribir, dejarnos sus datos, comentarnos ahí y con gusto estaremos contactándolo desde aquí de la Academia Tendiendo Talentos al artista José Mesa.